Para sorpresa, de muy pocos, Brasil ha quedado eliminado de la Copa América y se ha ido cabizbajo, creo que con la sensación, casi convencido estoy, con la sensación de que esta selección ha llegado a un punto que tenía ratos de no encontrar, una selección brasileña que no impone temor como antes lo hacía en el entorno futbolístico mundial, que no tiene en cada una de sus líneas a un jugador que sea referencia en su posición, cuando los laterales brasileños crearon una escuela y dejaron una referencia para el fútbol mundial de cómo se tenía que jugar la posición, ahora esa posición misma no tiene a un futbolista que podamos pensar está entre los mejores del mundo en la actualidad. No ver a laterales brasileños que dominen su posición o que por lo menos definan juego de su selección a partir de su ubicación en la cancha, como lo hacían antes Roberto Carlos Ocafú o Marcelo incluso, más recientemente, que sean capaces de atacar pero que también regresen y defiendan y asistan defensivamente a su equipo. Eso ya Brasil no lo tiene y no lo ha fabricado y tampoco vemos a uno que esté camino a convertirse en uno de los mejores centrales, uno muy veterano quizás por el lado de Marquinhos y el otro en un momento de su temporada golpeado por la lesión de rodilla, ha dejado que Militao deje de ser el central que una temporada atrás ya dominaba y dejaba la sensación de ser uno de los mejores del planeta. No hay un Casemiro en la mitad de la cancha, Bruno Guivaraes es bueno pero no es un futbolista que imponga y tiene que siempre trabajar con alguien al lado y esto no lo tiene Brasil porque quien quiere ponerle al lado no tiene tampoco la experiencia ni el nivel, no lo es el futbolista que puede acompañar a Bruno Guivaraes para jugar en esa posición. Antes es cierto si Brasil quería hacerse sólido en la mitad de la cancha y dejar de ser ese equipo que a partir de un medio campo de los Sócrates, Falcao, Zico, Torino Cerezo dominaba por el juego lindo, pues quien pusiera rudeza y que físicamente dominase como lo hacía en la mitad de los años 90 cuando ganaron el Mundial de 94 con Mauro Silva, con Dunga, futbolistas que físicamente de nuevo imponían, que entregaban en corto y con seguridad pero que no se atrevían a esto de andar construyendo fútbol para que a partir de ahí se nutrice la línea de ataque. que tampoco lo hicieron con Ed Wilson o Gilberto Silva cuando ganaron el 2012, esos eran futbolistas elegantes también pero mucho más físicos, ahora Brasil no construye eso, tampoco destruye la mitad del campo y en esto cualquier equipo puede llegar a competirla y no quiero llamar a equipos cualquiera, aquellos que le han sacado puntos a Brasil en esta Copa América porque no lo son ni Uruguay, ni Colombia, ni Costa Rica, pero sí han competido contra los mediocampos brasileños contra los que antes era muy difícil competir. Paquetá, Rodrigo, Vinicius e incluso Hendrick ya en el último partido son futbolistas que ocupan un enorme cartel en cuanto a nombre pero que no son capaces de poder ganar un partido por sí solos es más, creo que esta Copa América ha hecho que la candidatura de Vinicius a ser considerado uno de los mejores del planeta retroceda no impuso, es más, en cada uno de sus partidos dejó interrogantes salvo en el compromiso contra Paraguay a donde se destapa con Docoles y además varios remates al arco e insiste y va y busca no pudo ser diferencial en otro compromiso de la Copa América y se perdió el último por suspensión de Rodrigo también quedan muchísimas más dudas que certezas, Hendrick es todavía muy chico como para empezar a juzgarle sobre todo cuando se pone esta camiseta, una camiseta brasileña que no tiene el mismo peso que no ha tenido el mismo peso en esta Copa América, puede ser todo resultado de un deterioro dirigencial a partir de una administración cuando menos insegura, inestable, no quiero llamarle irresponsable pero sí de muy poca confianza de parte del presidente de la CBF de Rodríguez la realidad es que a Brasil se le ha escapado también dominar bien selecciones juveniles no estarán en los Juegos Olímpicos por ejemplo y no es una selección que de nuevo vaya y en categorías inferiores imponga y Marcelo Biel Salgo dijo que tiene mucha razón también los brasileños son muy buenos futbolistas y juegan en planteles muy buenos, no quiero decir nada de Malo ni de Rodrigo en el Real Madrid, de Vinicius en el Madrid o de Paquetá en el fútbol inglés lo mismo en el Lucas, el Bruno Guimarães o Militao en el Madrid o Sabio en el Girona pronto en el Manchester City, pero es que cuánto han jugado en Brasil y esto es lo que rescataba Bielsa como para que de verdad sientan el fútbol de Brasil, no porque no quieran representarlo ni porque quieran vestirse en la camiseta y defender sus colores, es que sentir eso también pasa por el sacrificio de jugar y enfrentarse a los escenarios en los que pelea regularmente el fútbol brasileño como son las copas libertadores o los torneos domésticos y es que la urgencia económica hace que los chicos brasileños salgan de ahí mucho más temprano que antes, salen mucho más más temprano que antes el caso de Rodrigo era para destacar, después llegó Vinicius y ahora Hendrik y ahora resulta que es normal que se vayan chicos de 17 años, Sabio ha tenido hoy un par de temporadas en Europa y se va a ir ahora al Manchester City, al menos eso dicen y no tiene ni 21 años, ya tiene 3 temporadas en Europa y no sienten de verdad lo que ha sido curtirse de personalidad futbolística en esos campos del fútbol de Brasil, en eso si tenía razón Bielsa con lo que acaba de contar y habrá que esperar a que o llegue la paciencia o llegue de una mejoría económica sustancial en el fútbol brasileño para que eviten ventas tan tempraneras porque talentos siguen sacando y que este pueda verdaderamente jugar como la expectativa de la camiseta brasileña reclama, una camiseta que se ha desteñido en una Copa América que no ha visto ni cerca una buena versión de la selección brasileña, es más cuando sacaron esta nueva camiseta de Brasil, muchos dijeron que el amarillo no era tan amarillo como antes, y tenían razón